Disfrutábamos a plenitud la incomparable época musical de los años 80-90. Exitosos cantantes, compositoras, arreglistas, quienes marcaron una importante tendencia, creando su propio estilo. Pero hubo alguien quien colaboró con cada uno de ellos, con su piano, su poesía, su voz y su genial creatividad. Y aquí nuestro tributo al bien llamado músico de Venezuela, Ilan Chetar. Es verdad, los amores que se tienen en la vida, nunca se olvidan, son armas que se quedan en el aire. Es verdad, una luna y un romance en la distancia, son elegancias que decoran los sentiles más profundos. Quizá mañana será el nuevo día, cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez. Quizá entonces, veamos los errores, y en nuestros corazones, volvamos a vivir. Quizá mañana será el nuevo día, cuando las cosas más bellas, volvamos a ver. Quizá entonces, al fin ya todas estas, borrón y cuenta nueva, volvamos a entender. A entender, que el amor es el derecho, y el deber. Conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna. Yo sé que ya se ha dicho, en mil canciones, pero hoy me tocó a mí. Y decirte, eres un anillo, sabiendo darle el trato justo, a mi locura, a mi locura. Tanta dulce, eres un anillo, y por eso yo te canto, esta canción. Conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna. Eres un anillo, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol, sin duda alguna. Eres una luz, mírame, escúchame, por la vida que llevas, olvidas que eres mujer. La que cuida, mi hoguera, mi feal compañera, la que guarda, te quiero y no estás. Solo faltas tú, tu presencia y nada más. Solo falta que pongas un poco de ti y nada más. Solo faltas tú, y no te puedo hablar. Cada sol, cada luna que pasa, el amor se nos va. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. Dime, dime quién eres, cómo apareciste, qué buena mi suerte, eres diferente a las demás. Estaba soñando ver el sol, sin ti ya no hay vida, no hay temor. Pero tenlo por seguro, que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, yo soy así. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Serás sincero, si lo propio es lo común yo. Amor del bueno cada vez que te recuerdo soy feliz. Y estando a tu lado, me siento feliz. Me basta y me sobra tu amor. Al dolor de mi amor, al dolor de mi azúcar, al este yo este. Declaro mi amor por ti. Y estando a tu lado, me siento feliz. Y estando a tu lado, me siento feliz. Como el tuyo. Como el tuyo. Como el tuyo. Como el tuyo. Un corazón que de tanto esperar, que no quiere volver a nadie. Eso es amor, amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo decir la verdad, la verdad. Palabras del alma se despiertan para ti. No podemos hacer del amor un adiós, por eso digo Avila, Avila, Avila. Hoy te petaré rumbo a la pastoral. Contemplando la montaña que decora mi ciudad. Llevando matices de la buena aurora. Con la fauna y con la flora. De la montaña sin igual. Y sabe Dios. Los pintores, las paletas. Cuanta pluma del poeta. Cuantos ojos encontraron momentos desolados. Y digo yo. Vas regalándole al día. Al día de buena energía. Vas haciendo a su mano. Mi sentir y mi cantar. Cierra Avila, Fernanda. Cerro Avila. Cerro Avila. Y esta es para que todos cantemos ya. Alegría. Avila. Sube a Venezuela. Cerro Avila. Avila. Cerro Avila. Recuerda y no lo olvides, esta es tu patria y seguirá siendo nuestra. ¡Viva Venezuela! ¡Nuestra patria! De maquia y color, dichosa la gente que ve tu siembra al salir el sol. ¡Venezuela! ¡Nombre de corazón! ¡Patria de hermano, amiga! ¡Siempre te llevo por donde voy! ¡Venezuela! ¡Y aquí estoy! ¡Venezuela! ¡Esperanzado estoy! ¡Venezuela!